Tontor que me encienda, cuento la niñenda Que una hembra gitana cobran las lunas hasta el amanecer Llorando pedía a llegar el día de despasar un canel Te rezo a tu hombre fiel morera, que se sirva a flora, luna llena Pero como yo quiero el hijo primero que me jendres ayer Que aquí suja en mola, para no estar sola, ¿a poco la ibas a querer? Luna quieres ser madre, ya no encuentras que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con el niño despierta Llego de la luna De padre canela, nació un niño, blanco como el lobo Y una niña, con los ojos grises, de mesa su truna, digo el vino de luna Dime luna de plata, que pretendes hacer con el niño despierta Hijo de la luna 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 Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna Y si el niño llora, vengo a la luna